Compartimos una visión. Maíz Córdoba hacia el 2020. Oportunidades y valor social. Porque pretendemos incrementar la superficie dedicada a la producción de maíz hasta alcanzar una adecuada sostenibilidad de los sistemas agrícolas, ganaderos y urbanos de la región. Porque queremos lograr una articulación estratégica, público o privada, que alienta inversiones de elevada rentabilidad económica y social, con una diversificada matriz productiva y de transformación que satisface con productos innovadores y de calidad las demandas de consumidores locales, nacionales e internacionales. Porque queremos generar nuevos puestos de trabajo de calidad, de manera directa e indirecta, que aportan al desarrollo de las comunidades y a la construcción de capital social. Porque el maíz es el recurso renovable más valioso del planeta, porque es uno de los cereales más cultivados del mundo, utilizado como fibra, energía y alimento, matriz energética y de alimentos. Porque Córdoba es el mayor productor de maíz de la Argentina, con 1.300.000 hectáreas promedio de siembra en la última década, generando una producción provincial de 10 millones de toneladas. Porque el maíz presta servicios ambientales, dado que 40 toneladas de materia verde son producidas en cada hectárea de maíz. Esto sirve para nutrir el suelo con la captura de carbono, la reducción de erosión del suelo y la reposición de nutrientes. Porque son cerca de 2.000 los materiales inscritos en el Instituto Nacional de Semillas, INACE, entre variedades e híbridos de maíz. Porque se necesitan 300.000 viajes para transportar en camión todo el maíz producido en la provincia de Córdoba. Porque el maíz se ha convertido en el principal insumo para la actividad de feedlot, la producción tambera y de cría porcina y avícola de la provincia. Porque la misma industria cordobesa de bioetanol de maíz, sumado a otros emprendimientos que se han encargado de industrializar lo producido en granos, quiere profundizar la transformación del maíz que sale del campo. Porque el maíz tiene más de 1.000 usos y está en la mesa de los argentinos. Puede ser consumido como surge de la planta o en sucesivas transformaciones industriales, en productos simples o complejos. Del maíz surgen harinas, distintos azúcares, las principales carnes, la leche, los huevos, el aceite de maíz, cereales para el desayuno, sopas, sémolas, snacks, etanol, productos farmacéuticos, cosméticos, papel, maicena, jarabes, gaseosas, entre muchos otros. Porque queremos hacernos cargo de la Visión 2020, declarada en la Primer Convención de Maíz 2014, Oportunidades y Valor Social. Porque para avanzar en una Córdoba sustentable, productiva, ambiental y socialmente, una Córdoba con más productores y más producción, una producción sustentable de alta productividad, es que generamos la Segunda Convención de Maíz, Agenda y Desafíos, el próximo martes 17 de noviembre, en la Bolsa de Cereales de Córdoba, una oportunidad para el diálogo entre el campo y la industria. Gracias. Gracias. Gracias.